Mi nombre es María Auxiliadora Prado, estamos en el sector 8 de abril, pertenezco al Consejo Comunal de la Pradera de Tierra Amarilla, aquí tenemos el caserío Sabanaharta, Simón Plana. Colaborando con la cuestión de la guerra económica, porque si no se siembra no podemos continuar comiendo, en cambio sembrando estamos trabajando para el futuro de mañana, casi todo estamos sembrando, casi todo, aprovechando el tiempo que nos llueva, porque si mientras esté lloviendo no podemos sembrar, no podemos rastrear, no podemos nada, nosotros estamos sembrando directo, como 4.000, 5.000 kilos por hectárea. Tratar de ayudar al presidente de la república, porque estamos en una situación bastante, bastante embromada. Que tengamos confianza y que sigamos trabajando, produciendo para que el país se adelante, porque si no trabajamos no hacemos nada.